Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo, en esta ocasión va a ser un poco el enfoque un poco diferente. Vamos a hacer una rutina completa de los ejercicios de femoral, ¿de acuerdo? Para ello contamos con nuestro amigo Migue de la Cruz, que nos va a hacer de modelo, que nos va a ser el que le vamos a dar caña, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a explicar el porqué de las cosas, os voy a intentar explicar porqué de cada repetición, el porqué de cada serie, el porqué de cada ejercicio y espero que os guste. ¿Isquiotibiales o femoral? ¿Cómo lo llamamos? Realmente se tiene que llamar isquiotibiales, ¿vale? Son cuatro músculos, ¿vale? Dos del grupo de femoral y otros dos de los semis, semimelonanoso o semitendinoso, que forman los isquiotibiales. Pero bueno, normalmente lo conocemos como femoral. Si me oís hablar de femoral, sería mal dicho, ¿vale? Pero tenemos que hablar de isquiotibiales, ¿vale? De todas maneras, las máquinas de CUL, CUL, femoral, tal, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Otra segunda cosa que os quería decir, muchas veces estos músculos, bueno, los tenemos en consideración, pero lo hacemos siempre al final del entrenamiento de cuádrices. No, bueno, ya está. Realmente, ¿qué pasa? Estamos ya muy cansados de hacer cuádrices, nos ha absorbido quizás sea de los músculos o el mayor músculo que más demanda nos exija. Por lo tanto, no es lo más aconsejable hacerlo al final del entrenamiento, siempre y cuando tengamos ya un cierto nivel, seamos unos culturistas de intermedios avanzados, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomendaría yo? Trabajarlos o bien, aunque os parezca raro, antes de los cuádrices, que os va a dar una sensación de calentamiento. Esa rodilla se va calentando y luego cuando veáis, cuando fuerais a hacer una serie de sentadilla o de prensa, veréis la conjeción que vais a pillar. Va a pillar, la sensación va a ser muy diferente, mucho mejor, ¿vale? O bien, hacerlos otro día. Es otra opción también. Pero daros cuenta que muchas veces nos creemos, bueno, con el trabajo que hacemos en la sentadilla, la zancada y en la prensa, ya tenemos trabajo hecho de cuádrices, de femoral. Es una pena que tengamos una pierna, que haremos una pierna fuerte, desarrollada y bonita y solo estemos trabajando la parte de adelante, la parte que vemos, ¿no? El cuádrices, olvidándonos un poco del femoral y quizá del glúteo, ¿no? Entonces, para ello, os recomendaría que también le diáis bastante trabajo a los femorales. Una última cosa que también os quería comentar es que los femorales responden a ejercicios con intensidades elevadas. Es decir, que vamos a aplicar ahora intensidades como puede ser el drop set o descendente de toda la vida, puede ser red pause, centrarnos mucho en la negativa, haciéndola mucho más lenta, incluso negativas apretando, incluso ejercicios también de isometría, ¿vale? Aguantando ahí durante unos segundos en una posición concreta. Vamos a ello, vamos a empezar y, bueno, espero que os sirva para posibles rutinas para vosotros. Bueno, los primeros ejercicios que vamos a hacer va a ser el curso de moral tumbado, ¿vale? En esta ocasión, pues vamos a tener que calentar, como lo está haciendo él con un peso pequeño. Vamos a hacer tres series de calentamiento en lo que vamos a ir subiendo de peso. El fin del calentamiento es calentar articulaciones e ir llenando de sangre el músculo, ¿de acuerdo? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este ejercicio es conexión. No estamos utilizando un peso excesivo, por lo tanto, la conexión mente-músculo tiene que estar ahí. Intentar como si fuera el único músculo que esté trabajando el femoral. Minimizar todos los demás trabajos de otro grupo muscular, como puede ser el gemelo, el glúteo en este caso, o incluso la espalda baja. Toda la conexión debe de ir ahí. Cómo se contrae el músculo, cómo aprieta y cómo se estira. Eso nos va a servir para luego, ya esa conexión va a salir de forma automática, cuando queramos hacer estas series duras que luego vamos a hacer. Entonces, haríamos tres series de unas 12 repeticiones aproximadamente de calentamiento antes de empezar ya las series efectivas. Importante, no fatigaros en estas series que son de aproximación. Bueno, vamos a llamar a esta la primera serie efectiva. En ella vamos a meter un peso que nos vaya a costar mucho, o sea, que no podamos hacer más de 10, 11, 9 repeticiones sobre 10 repeticiones. A partir de ahí, la idea es que yo le ayude dos repeticiones para que él pueda subir. Todas esas repeticiones nos vamos a centrar en la fase positiva y luego vamos a hacer dos repeticiones más, en las que ya el músculo va a estar agotado para poder subir más, enfocándonos en la parte negativa. Siempre estamos más fuertes en la bajada que en la subida. Por lo tanto, la parte negativa la vamos a hacer más lenta. Incluso si yo le veo que va muy lento, le voy a presionar más todavía para que esa fase negativa tenga también su resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Y baja despacio. Vale. Máximo recorrido. Arriba. Dos, tres. Muy bien. Seguimos. Baja un poquito más rápido. Centra de la positiva. Vamos arriba del todo. Muy bien. Arriba. Arriba. Aprieta, 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 aprieta. Muy buena. Una más. Saca una más. Arriba, 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 arriba. Muy buena. Vamos a subir más brusco. Y ahora aguanta el cinco. Cinco, cuatro, tres, dos. Sigue, 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 sigue. Arriba del todo. Deja la cadera pegada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy buena. Vamos a hacer una segunda serie efectiva y última para este ejercicio en la que lo que vamos a hacer es una drop set, una descendente de toda la vida. Vamos a intentar meter un peso para que nos permita hacer ocho repeticiones. En este caso le vamos a decir que esa cadera no la levante tanto, que no haga esa trampa. Vamos a intentar pegarlo ocho repeticiones. Cuando no pueda más, cuando realmente no pueda más, vamos a quitarle dos placas para seguir haciendo repeticiones. Lo que es muy importante es que en esa bajada sigamos a la misma velocidad que durante la primera. Es fácil decir, uy, que cómodo voy, voy aumentando de velocidad. No. Manteniendo esa velocidad que siga haciendo repeticiones. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Arriba, fuerte hasta arriba del todo. Muy bien. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco. Hasta arriba del todo. Seis. Siete. Hasta arriba. Ocho. Última. Una, una, una más. Arriba. Vale. Muy bien. Dos. Vamos a ello. Sigue. Misma velocidad. Misma velocidad. Igual de lento. Ahí. Lento. Vale. Subida controlada. Muy bien. Dos. Intenta no levantar el culo. Subida controlada. Tres. Eso. Seguimos. Muy bien. Subida explosiva. Venga, fuerte. Controla la bajada. Fuerte. Controla la bajada. Fuerte. Controla la bajada. Tres últimas. Fuerte. Vale. Una más. Arriba. Vale. Vale. Bueno. Bueno. En esta ocasión, si os habéis dado cuenta también, las últimas repeticiones, para sacar alguna extra, lo que le hemos hecho ha sido aumentar la velocidad de subida, porque todavía podía hacer alguna repe completa, para luego bajar relativamente rápido, más lento, ¿no? Entonces, dados cuenta, volvamos a lo mismo. En la subida siempre estás menos fuerte que en la bajada. Vamos a intentar machacarlo completamente. Bajada más lenta, aprovechamos esa bajada y esa subida es súper explosiva en este caso. ¿Vale? En este segundo ejercicio vamos a hacer el pulso femoral sentado. La idea es, en este movimiento, tenemos un poquito más de estiramiento en un femoral sentado que en un femoral tumbado. A nivel anatómico, al estar sentado, nuestro estiramiento de los isquios es mayor. Vale. Ya hemos calentado, ya hemos aproximado. No tiene sentido ahora empezar con un peso relativamente pequeño. Entonces, vamos a comernos esa serie inicial de calentamiento, de aproximación, que ya os digo que no tiene un porqué ahora, ¿no? Daros cuenta también una cosa. Estamos hablando de gente de intermedios, intermedios altos avanzados, ¿vale? Entonces, no hagáis esto cuando tengáis solo un año o menos de experiencia. Vale. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un reel dos. Es decir, si vamos a hacer diez repeticiones, porque podíamos haber llegado a doce, quizá, ¿vale? Si no hacemos doce, porque podíamos haber llegado a catorce. Pero siempre hay que darnos con dos repeticiones por debajo de lo que podíamos haber hecho. Movimiento lento, controlado, sin impulsos, ¿de acuerdo? Siempre aguantando un poquito en la parte final del movimiento para contraer ese músculo bien y luego lentamente estirarlo. Y os digo lo mismo, pues movimiento completo. Estiramos completamente, ¿de acuerdo? Vamos allá. Como primera serie de alta intensidad, una serie efectiva en este ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser las repeticiones que él pueda, con el peso controlado aproximadamente, calculamos que pueda hacer ocho. No sé de las que saldrán, pero aproximadamente eso. Y luego él va a seguir haciendo repeticiones, como ya no va a poder contraer del todo, va a hacer repeticiones parciales de una manera un poco brusca. La idea es buscar ese quemazón que le haga salir de aquí con el femoral, con los esquiotibiales ardiendo, ¿vale? Vamos a conseguirlo. Vamos allá. La idea es buscar ese quemazón que le haga. 10, 10. Estira, estira del todo, estira del todo. Va, va, estira, estira. Ahí, va. Vale, vale. Vale. Muy bien. Bueno, para rematar los cool vamos a centrarnos ahora en la negativa. Para ello vamos a utilizar todavía más peso, vamos a hacer el movimiento un poco más explosivo, la fase positiva más explosiva y centrarnos en la negativa. Cuando él no pueda más o cerca del fallo, lo que vamos a hacer es que al estirar la pierna sea más lenta. Esa subida sea mucho más lenta. Incluso le ofreceré una resistencia para que sea mayor todavía, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Venga, empezamos. Vale. Fuerte atrás. Dos. Fuerte. Tres. Fuerte. Cuatro. Una más. Cinco. Sigue. Fuerte. Baja en cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fuerte. Aguanta ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quédate ahí. Quédate ahí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sube arriba. Vale. Fuera. Vale. ¿Qué? Vale. Si os fijáis, aparte de la negativa, lo que he intentado, la primera parte del movimiento es la que más le cuesta. Luego ya la parte final es mucho más suave. Por lo tanto, la presión le he ido siempre de menos a más. Incluso en la última o dos últimas repes creo que no le he ofrecido resistencia apenas en la parte primera para luego ofrecerle más resistencia donde podía él. Luego hemos terminado también ya con una isométrica, es decir, aguantar diez segundos ahí. Le veía tan chungo que no podía tampoco hacerle mucha más presión. Pero si le hubiera podido presionar todavía lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto ya las fibras del femoral ya están cerca del fallo. Muy bien. Bueno, es lo que toca. Bueno, hemos hecho dos ejercicios dominantes de rodilla para los isquiotibiales. Los cool femoral tumbado y sentado. Ahora vamos a hacer un ejercicio dominante de cadera. Va a ser el peso muerto a piernas rectas. El peso muerto lo podemos hacer para lumbares, para glúteos o para isquiotibiales. Para isquiotibiales lo que vamos a intentar hacer es minimizar el trabajo del glúteo y del lumbar partiendo de la cadera más o menos estable, las piernas rectas del todo. Si eres muy flexible lo normal será que las dobles un poco y desde ahí vamos a bajar. Intentar no retrasar mucho la cadera para que el trabajo no vaya al glúteo, sino que haya un estiramiento de los isquiotibiales. Cuando estemos ya con la espalda paralela al suelo, desde ahí vamos a subir y llegará un punto, vosotros si tenéis experiencia con este ejercicio lo notáis, que no hay tensión ya en los femorales, en los isquiotibiales. Más bien es en la zona del lumbar donde vamos a tener más tensión. Evitamos ese trozo de recorrido, o sea partimos de aquí, bajamos con la espalda hasta llevarla paralela al suelo y desde aquí volvemos a recuperar. Esto nos va a servir muy bien para trabajar la parte alta del glúteo, o sea la zona entre el glúteo y el femoral, los isquiotibiales, que todavía no lo hemos trabajado completamente y además de eso nos va a producir un estiramiento que con los otros ejercicios no hemos podido hacer. En este ejercicio vamos a intentar que las piernas estén un poquito más rectas. Vamos a ver, estíralas más, si puedes, ahí, vale, y desde ahí subimos arriba, sin llegar a estirar completamente. La espalda parada sola y desde ahí tira desde el femoral, tira ahora de los isquiotibiales hasta ahí. Vuelve a bajar, ahora notarás más los isquiotibiales trabajando, partimos de ahí, desde ahí, desde los femorales, subimos arriba con ellos hasta ese punto aproximadamente. Vale, fijaros en que este ejercicio es muy importante, la técnica que prevalezca sobre el tema de kilos, ¿vale? No consiste en trabajar con muy pesado, sino al final los músculos grandes, los músculos principales serían el glúteo y sería la espalda baja. Queremos que trabajar o aislar más el femoral, por lo tanto vamos a hacerlo con menos peso para sentir, para localizar bien en este ejercicio. Bueno chicos, esta ha sido la rutina de isquiotibiales con este hombre, espero que hayáis podido aprender alguna cosilla, espero que podáis entender el porqué de cada cosa, cualquier duda que tengáis me la escribís en comentarios que por supuesto que os voy a responder. Y nada, preguntarte qué te ha parecido, Miguel. Bueno, yo he entrenado muchas veces piernas, me metía solo un ejercicio de femoral y hoy que ha sido un día solo de femoral estoy más cansado que los días que yo normalmente entrenaba piernas, así que me la apunto. Pero apúntatelo y no se te olvide, siempre hay que entrenar el femoral igual con la misma intensidad que trabajas el cuádriceps. Gracias, muy bien. Gracias, muy bien.